El alcalde del Ayuntamiento de Villarrobledo, Simón Valentín Bueno, y la Secretaria General de Fundación 11, Directora de Transformación y Excelencia de Fundación 11, y Secretaria General de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, han firmado un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad en el municipio. Para hablar de trabajos de calidad, lo primero que hay que hablar es de tener formación, y la formación y la orientación es algo que se trabaja desde Inserta, y en ese sentido yo creo que es un valor seguro por la profesionalidad que han tenido, y de siempre, con las personas y con esas personas que tienen una discapacidad. Nosotros desde Fundación 11 Inserta Empleo lo que hemos venido es a aportar, a sumar esfuerzos para multiplicar los resultados, que yo creo que es la clave aquí. Se trata de no hacer todas las mismas cosas, sino de hacer cosas distintas que sirvan para que las personas encuentren un mejor empleo, se formen, y puedan, como hemos dicho, salir al mercado de trabajo que cada vez demanda, y es mejor preparación y es más exigente con la formación. El acuerdo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, establece un marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad mediante el establecimiento de programas de formación, captación, derivación, orientación e inclusión de las mismas al mercado laboral, y que éstas puedan acceder a un empleo de calidad. Asimismo, prevé el diseño conjunto y ejecución de acciones específicas para jóvenes con discapacidad, con la finalidad de impulsar su incorporación en el mercado laboral, e incluye la colaboración con el tejido asociativo de Villarrobledo, para que la prestación de servicios a personas con discapacidad se canalice a través de ellas. ¡Gracias!